Todos somos, empezamos en la pandemia en el mes de mayo, como ustedes ven, era todo, era estampado, los periodistas ya han visto las fotos, era estampado, era muy espacito, solamente solo visto que estamos casi con 10 personas, ¿no? Al punto del tiempo, las que van encontrando trabajo, se van retirando, pero entonces quedamos todavía con 80 familias. No, entonces no hay señal. A veces, muchas veces, a veces no hemos tenido que meter a la olla, pero entre todos hemos colaborado y hasta el día de hoy no ha habido ningún día que se haya dejado de cocinar. Cris, 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 olvídate de ellos, muchas veces, ponte a ver este, no tenemos el audio. Señores, con ese, con ese, este granito de arena que ellos compran su menú a sol, sol 50, con eso nosotros tenemos que dar vuelta, dar vuelta y vuelta y vuelta, y no podemos dejar de parar. Así que, es mentira, quería, no nos decometría. ¿No hay agua? Ahora no, no. ¿No hay agua? No, no recometría en rojo, nos tienen que ver, como sea, si hay sopa, hay segundos, lo que sea que se tienen que conectar. Yo estoy agradecida por la presidencia del Congreso, la señora Carmen Alba, que haya tomado ese testimonio de venir. Vean las necesidades de su mano. Vean, nos cortamos con agua. Hay un proyecto de agua y desagüe que prácticamente la empresa ha abandonado. Y nos hemos quedado. Es un año que tenemos que terminar la obra, pero prácticamente pasó de Consorcio Rima a Pirámide y ahora seguimos en esta lucha que han dejado todo abandonado. También eso me gustaría que reinicie eso. Reinicie esa obra. Presidenta, para nosotros lo más pronto posible tener nuestra obra. Esto, reinicie. Que venga la canterna y mucha gente. Es fácil, que estoy en vivo. Nosotros necesitamos agua desde las 5 de la mañana y nosotros necesitamos evitar agua desde la parte baja a las banderas todos los días. Por favor, necesitamos eso, nuestra agua, que es lo más fundamental. Que sin agua no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, vamos. ¿Y cuál va a suerte? Gracias. 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 Necesito que te metes con tus mitos. No hubiera nada. Está el mito para abajo. Sí, tiene que estar así. Está bien. El piso es fácil. Como que se da y yo se cargando. En un cuarto día, en un cuarto día, en un cuarto día, nosotros logramos. Carriamos agua, balde, unimos mangueras, así como unimos fuerzas, todas las manitas. Nosotros hemos nacido en pandemia y en la edad de ese día, con hoy a común, nació en pandemia. Nosotros también somos la hoya común María y Jesús que nace en pandemia. Empezamos en la escalerita. Ahora tenemos nuestro... Una casita de milamamitas que nos ha prestado. Lo hemos ambientado porque empezamos también así, con pollitos, con plásticos. Y lo hemos ambientado, crecido. Hemos crecido en favor a la población. la necesidad. Cada quien ha puesto su granito de arena, como dice mi compañera, y hemos salido adelante. Hemos trabajado y seguimos trabajando y seguimos apoyándonos. Entre hoy a común y seguimos apoyándonos ahí con nuestros vecinos para lograr nuestro objetivo, que es una vida digna. de repente hay personas que no llegan no saben la realidad de las zonas altas de la sociedad mínima lo que es de la realidad. Lo que está viendo es que Carmen, Maralba, yo quisiera ver más empeño del gobierno central, que a veces no llega, no llega a estas horas. Eso es todo. La verdadera es todo. Gracias. 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 Y agradecerles todo el compromiso. Y la valentia que tienen por este trabajo que hacen dia a dia ayudando a su participación. Sigan adelante. Un aplauso para todos.